La Compañía Argentina de Alfalfas y Forrajes, Sociedad Anónima, CADAF, organizó junto al INTA San Francisco y la Sociedad Rural, una jornada técnica de alfalfa que congregó a cientos de productores y proveedores de insumos de la ciudad y la región. En esa oportunidad se presentó el plan de negocios de la planta compresora de CADAF que se construye en San Francisco en los galpones del ferrocarril Belgrano Cargas. Allí se comprimirá alfalfa que enviarán a los Emiratos Árabes. Ya emitimos algunas notas que registramos. Bien, estamos en el Soho Hotel en San Francisco. En San Francisco estuvimos hablando sobre el modelo de negocio a implementar para la comercialización de alfalfa en la región. Concretamente, la maqueta virtual que mostramos es el desarrollo final de nuestras instalaciones en San Francisco. En este momento estamos en la primera etapa, la etapa que va de la calle Echeverría al puente peatonal. Ahí estamos montando una planta de compactación de alfalfa con un galpón de 6.000 metros cuadrados y facilidades para poder subir los contenedores y bajar los contenedores de las formaciones ferroviarias. La segunda etapa que comienza en breve va del puente peatonal hacia el este, hacia el paso a nivel lindero, las canchitas de fútbol del club Los Andes, no recuerdo el nombre de la calle. Y bueno, en esa lonja de terreno, ingeniero creo que es, se va a desarrollar todo un consolidado de suelo y van a haber infraestructuras y medios de movimiento de contenedores y todo para prestarle el servicio a terceros productores, tanto de legumbres y especialidades como también de los productos lácteos de la zona de Sunchales y Rafaela y qué sé yo, ¿no? Nosotros creemos que la alfalfa es tan valiosa como puede ser una tonelada de soja, una tonelada de maíz o una tonelada de cereales tradicionales. Lamentablemente hay ciertos productores que la consideran solamente un insumo de su propia producción y no ven al rollo o al megafardo como un elemento vendible, si no lo ven como un elemento de reserva de heno para su propia utilización. Y muchas veces con años benignos en cuanto a la producción, existe un excedente de esta cantidad de alfalfa que hace que el precio se ponga un poco bajo y no vean la alfalfa como un elemento de venta y de producción y de comercialización. Nosotros queremos lograr que los rollos y los fardos sean vistos como un elemento de comercio, básicamente. Y nosotros estamos montando la planta justamente para ser el elemento de salida de ese fardo, de ese megafardo que se hizo en el campo, ¿no? Bueno, yo soy director de la empresa GCC y que es uno de los socios de CADAF. CADAF es la compañía argentina de alfalfas y forrajes que estamos instalando aquí en San Francisco, en el predio de la restauración ferroviaria. Ahí vamos a desarrollar dos proyectos, uno que tiene que ver con la planta de doble compresión para exportación de megafardos al exterior. Y por el otro lado, un nodo logístico, no solamente para la carga del alfalfa, sino para terceros también. Bueno, mi desertación va a tener que ver con cómo fueron los orígenes del grupo empresario. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de ese proceso. Cómo también somos parte de la Cámara Argentina para Emiratos Árabes. Y bueno, cómo se ha ido conformando todo este proceso hasta llegar a los contratos del alfalfa. Y bueno, voy a contar un poquito cómo fue el trabajo con el INTA en el año 2018, donde justamente algunos de los expositores del INTA con los que estuvimos charlando recién, que estuvieron exponiendo recién, fueron partícipes de los protocolos que hicimos de calidad, protocolos de producción y protocolos de análisis, que fueron necesarios para poder evidenciar que en Argentina era posible producir alfalfa de calidad para exportación. Y después, bueno, trabajando en ese momento con algunos productores que fueron los primeros 10 pioneros que se animaron a la producción, que ya producían muchos de ellos, pero que se animaron a ser parte oferente de este proceso. Y bueno, la verdad que dos, no más, casi cinco años vista de eso, hemos evolucionado y tenemos un largo camino por recorrer también. Bueno, estamos en San Francisco, nosotros fuimos invitados con mi compañero Gastón Urretzabalía para hablar sobre el negocio de alfalfa. Yo concretamente lo que presenté fue el análisis microeconómico mediante herramientas como el valor actual neto y el margen bruto. El valor actual neto es una herramienta más idónea para medir un cultivo como el alfalfa que tengo un implanto en un año y luego me dura cuatro años esa implantación, pero el margen bruto presenta el beneficio que es una herramienta más conocida y nos permite la comparación con otros cultivos extensivos como es el caso de soja que fue lo que presentamos. Cuando vemos los números, nosotros hicimos un análisis conservador considerando un rendimiento promedio en los cuatro años que dura el alfalfar de 12.900 kilos y un precio para arroyos de 10 pesos por kilo y los márgenes son buenos, alrededor de 57.000 pesos por tonelada. Cuando comparamos esos márgenes con una soja, nosotros vamos siempre haciendo referencia al departamento Río Segundo que es donde está la experimental de Manfredi, cuando comparamos con una soja tomando también un escenario conservador de una soja de primera, un rendimiento de 33 quintales y un precio de 263 dólares por tonelada, este margen bruto llega a 42.000 pesos. Entonces con eso podemos comparar ambos cultivos y vemos que la alfalfa se presenta como un negocio interesante para el productor. Es un nuevo emprendimiento que hay en la región de compactación de heno. Recordemos que el negocio del heno exige bajar fuertemente el problema del flet, los costos del flet, que se lleva el 60% del valor de la tonelada. Y bueno, viendo si es negocio o no es negocio hacer alfalfa contra una hectárea de sojera. Bueno, lo primero que analizamos es si existen oportunidades de negocio en el mercado interno y en el mercado externo. Vemos que las oportunidades crecen y son sostenidas en el tiempo. Y a partir de eso dijimos, bueno, pero lo puedo hacer yo en mi campo, es rentable. Bueno, a partir de un análisis económico que se realiza con todo el grupo de alfalfa de Intamanfredi, realizamos la comparación del margen bruto y el valor actual neto de lo que es producir alfalfa en cada hectárea o hacer soja y los números en el departamento de Río Segundo, por ejemplo, son muy promisorios. Esto va a depender mucho de un factor que es calidad y volumen. Como un negocio de volumen, el punto en el que puede incidir el productor es obtener heno de alta calidad. Bueno, y para lograrlo hay que realmente especializarse, meterse en el tema, tener la tecnología necesaria y sobre todo actuar, estar encima de los procesos y hacerle mejores constantes. En los puntos críticos, en el corte, en el rastrillado y en la confección del rollo y también en el almacenado. Bueno, algunos secretos que es de Intamanfredi, tratamos de acompañar a los productores y también invitarlos a todos los productores que aparte de acercarse a estos proyectos se acerquen al clúster de Alfalfa de la provincia de Córdoba en formación, que es un clúster que está buscando consolidar el sector, tanto de productores, industrializadores como comercializadores, y que ya ha puesto su piedra fundamental y comienza a robar en Córdoba. El que quiera comunicarse, por favor, comuníquese con INTA o con distintos actores del sector y los invitamos también. ¡Gracias!